Presidenta, respecto de los últimos dos puntos para ya tratar de algunos de los temas planteados por ustedes, hay una hipótesis que está verificándose sobre lo planteado por el General Sanabria que no es una afirmación contundente que estén detrás de, sino que es una posibilidad que se está examinando para verificar, es decir, no se puede señalar en este momento por la información que tenía hasta antes de entrar aquí, que detrás de una ocupación o una invasión específica haya un grupo armado específico. Y respecto de la otra inquietud última de la Senadora Quiroga, hemos sido enfáticos en el señalamiento de que no habrá ninguna tolerancia con la posibilidad de reaparición de fuerzas parametrales, que ni siquiera en el ejercicio de mecanismos propios de defensa, esto de lo que decimos de justicia por propia mano son admisibles, ni siquiera esto es admisible, porque el Estado tiene que cumplir su responsabilidad de prestar, como lo han afirmado todos ustedes acá, de brindar la seguridad a la población, y se han venido haciendo acciones en realidad, en torno a las invasiones, por ejemplo. Tendría, no estaba precisamente con la documentación para hablar sobre ese tema en este momento de invasiones, pero de más de 70 acciones que ha desarrollado la Policía Nacional en el último mes y medio, digamos, del 7 de agosto hacia acá. ¿Por qué? Contrario a lo que señalaba el senador Giraldo. No es que llevemos dos meses en conflictos de tierras, porque llevamos más de 50 años en conflictos de tierras, y el tema de invasiones inclusive no es de los últimos dos meses. Todas estas invasiones u ocupaciones que se han desarrollado vienen con fuerza también de los últimos años. Y ha habido, pues, acciones de la policía, que tampoco es para precisar como se planteaba igualmente por el senador Giraldo, no es precisamente por los puntos de todo usted, pero sí para precisar de algunas afirmaciones. Que hubiera dicho que dentro de las 48 horas siguientes a cuando hablé, la policía tenía que intervenir y que llevamos más de 500 horas sin que se haya producido nada. Lo que yo hacía referencia es a lo que la ley consagra. La ley dice que la policía tiene la competencia para intervenir de manera directa dentro a producir el desalojo dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación. Es decir, no fue un término que yo hubiera señalado para decir todas las invasiones u ocupaciones que se hayan producido hasta este momento, la policía tiene 48 horas para desalojarla. Si no, la referencia a la norma que lo prevé, porque hay, y lo debiesen las leyes, hay una competencia sucesiva. De la primera, de la policía, la posibilidad de intervención directa solo frente al reclamo del propietario o poseedor. Luego, las acciones policivas y entonces es porque un inspector ordena que se produzca la restitución y le ordena a la policía que intervenga y así lo hace la policía. O luego ya en acciones posesorias en un proceso civil que un juez ordena esa restitución y esa gradualidad se presenta pues también. Ahora mismo, solo para que la comunidad acaba de pasarme la información, ahora mismo se está produciendo el desalojo de tres predios privados ubicados en la entrada al Corregimiento San Sebastián de Lorica que fueron invadidos del 23 de julio y entonces se expresa que ya existe un fallo oficial emitido por la administración municipal. Es decir, dentro del procedimiento que mencionaba, este primero, o más bien en el segundo paso, pasaron las 48 horas, se inicia la acción ante la inspección de policía, las autoridades de policía toman la decisión por ordenar la restitución y se está ejecutando. Y así hay cerca de 70 procedimientos de los últimos 45 días y contamos que son 45 los que lleva este gobierno más o menos. Son tantos los temas que han planteado que casi que superaríamos todo el tiempo que nos hemos llevado en esta reunión para responder a todos. Yo primero quisiera realmente con toda honestidad agradecernos, me ha parecido que son aportes muy importantes, que hay visiones que compartimos, muchas de las que fueron presentadas, que hay de pronto algunas confusiones en la comprensión, por ejemplo, de lo que fue el debate del día de ayer en la Comisión Primera, donde estuvo el senador Terrell y escuchó algo mal de lo que yo expresé, que fue luego reproducido por un medio de comunicación de manera distorsionada y sobre la distorsión y no sobre lo planteado por mí, se ha seguido esa afirmación de que yo estaba sorprendido o aterrado con la cantidad de miembros de fuerza pública que existían en Colombia, que no es del 4.6 sino del 9.6 por mil habitantes, cuando el promedio en América Latina es del 4.3 y que en México es del 2.6, pero es que esa no fue una afirmación mía y ni siquiera lo dije para la reducción. Dije yo, y estaba precisamente en la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo que presentó el senador Humberto de la Calle, dije yo, cuando se estaba hablando a propósito del servicio militar obligatorio y la profesionalización que probablemente ejércitos más profesionales requerirían menos miembros, que es muy diferente. Y decía que de acuerdo con la exposición de motivos, los datos que presentaba el senador Humberto de la Calle, daba cuenta precisamente de Intel 4, personal de las fuerzas armadas por cada mil habitantes, Colombia 9.6, Chile 6.4, bueno, el promedio de América Latina y del Caribe 4.3, México 2.6 y el mundo 3.6. Y yo decía no para reclamar una reducción de la fuerza pública porque yo conozco también la realidad y conozco las insuficiencias y conozco además el reclamo permanente a cada región que vamos, todos están reclamando incremento de fuerza pública. En lo que también hay que hacer algunas observaciones que no es este el momento, pero como alguien, tal vez el senador Cepeda lo mencionaba, el incremento de fuerza pública no es directamente proporcional a la tranquilidad o a la seguridad que se puede proporcionar porque hay otros elementos como lo decía el senador Orquín, la necesidad de los avances tecnológicos para un control, pero tal vez alguno de ustedes dos también lo planteaba, un incremento en la tecnología podría significar una reducción en la necesidad de hombres para las labores de seguridad. Pero quería dejar claro esto porque se va fomentando esa tergiversación a partir de espero que una simplemente malentendimiento en la presentación de ayer que luego entonces en medio de comunicación se ha sorprendido porque yo estoy aterrado. Yo no estoy aterrado con la cantidad y estoy afirmando la necesidad que existe la necesidad que existe de prestar debidamente el cumplir debidamente las obligaciones constitucionales e inclusive mencionaba a propósito del servicio militar obligatorio de todo lo debatido en el día de ayer que no era posible contrario a lo que ahora planteaba el senador que se suprimiera de tajo ya absolutamente servicio militar obligatorio eso no es posible y no es posible porque como igualmente se revelaban las cifras planteadas ayer cerca del 46% de la capacidad operacional se vería afectada si se suprimiera para mañana el servicio militar obligatorio y entonces he afirmado y lo planteaba ayer respecto de este proyecto de acto legislativo presentado por el senador de la calle que estaba totalmente de acuerdo de un lado con la supresión del servicio militar obligatorio que es además una propuesta que el presidente Petro hizo en su campaña y que la ha repetido aún después de haber asumido la presidencia de la república pero que tiene que ser de manera gradual y siempre que no afecte las capacidades de la fuerza pública ¿cómo se hace la gradualidad? pues entendiendo que se van supliendo capacidades en la profesionalización en la medida en que se va disminuyendo el servicio militar obligatorio y esto es estamos de acuerdo con todo lo que han planteado ustedes una observación respecto de otro tema que fue muy repetido con bueno de un lado lo de bienestar no lo mencioné porque simplemente estaba como dirigido en otro sentido la presentación que hacía en esta mañana pero si es que ese es uno de los puntos centrales que el presidente ha repetido no podría ser que yo esté en contravía de algo que más que una propuesta es una orden presidencial a un ministro a un ministerio a un gabinete en cuanto al bienestar de soldados y policías y que ha sido el desarrollo el planteamiento que ha hecho el presidente por ejemplo cuando afirma que tiene que existir la carrera militar o policial de manera que un patrullero pueda ser general de la policía y un soldado pueda ser general del ejército y que hay que facilitar que todas las capacidades para formarse de manera gratuita no con los costos que ahora implica una carrera militar o una carrera policial y que ha dicho además de la necesidad de garantizar en cuanto a vivienda a salud y en cuanto a educación vinculado mucho con la profesionalización en lo que ha insistido un soldado debe salir cuando completa su carrera militar o un policía a poder desarrollar una actividad productiva para la que fue capacitado durante toda su actividad en el ejército en las cosas militares o en la policía porque es además lo que garantiza que quien ha dedicado su vida a la carrera militar ya al ser al retirarse tenga la posibilidad de ser un hombre productivo y no un hombre que vaya a alimentar los escuadrones de muerte en el país o fuera del país como mercenarios como ocurrió en Haití y esa fue una afirmación concreta directa específica del presidente de la república de manera pues que no haberlo mencionado no significa que no esté en las consideraciones que es lo que tenemos que hacer en ese sentido y es un proceso pues llevamos 45 días menos de 45 días y tenemos que revisar muchísimas cosas y estar también simultáneamente atendiendo los graves problemas por los que estamos atravesando y no ocultamos la realidad hay que examinar no sólo en cuanto al monto del presupuesto sino a en qué se está invirtiendo cuál es la destinación de esos recursos y ese es un tema en el que estamos empeñados ahora vamos a hacer una evaluación del presupuesto en cuanto a atender las necesidades prioritarias de las fuerzas de la policía del propio ministerio porque hay que invertir los recursos adecuadamente y hay que hacer que rindan también lo más que sea posible y lo de la austeridad y esta directiva presidencial de la austeridad antes desde el principio desde el 8 de agosto yo estoy aplicando en el ministerio por ejemplo que no se renuevan los contratos de prestación de servicios si no evaluamos previamente si con la planta de cargos no se puede satisfacer la prestación del servicio y muchos contratos se vencieron el 31 de agosto sin renovación hay una necesidad de unos pocos contratos que si sean renovados porque tienen una finalidad específica que tiene que ver además para decirlo de una vez con la liquidación de sentencias y el pago de sentencias judiciales por los que el ministerio para el 2022 liquidaciones a mayo del 2019 ha pagado o va a completar para pagar 5.5 billones de pesos por las condenas que se han recibido y que entonces hay que hasta mayo de 2019 y se están liquidando las condenas posteriores a mayo de 2019 cuántos otros billones de pesos representará esto que entonces cuando se habla del presupuesto tenemos la la eh el interés la preocupación la necesidad porque ese presupuesto se invierta adecuadamente y de ahí la previsión que estamos haciendo y que vamos a hacer para que cada peso sea destinado a lo necesario y hay y hay varios de los temas en los que vemos que por lo menos no son gastos urgentes y que por no ser gastos urgentes no tendríamos que asumirlos no relacionado con esto de los 800 mil millones de la de la reducción sino por ejemplo con reinversiones que por las utilidades de Indumil por ejemplo se se habían previsto por las fuerzas y que pedí que reexaminados si esos eran en realidad gastos prioritarios en esa reinversión o en esa inversión que se haría de los rendimientos de Indumil precisamente por el mismo criterio porque es que hay prioridades que hay que satisfacer los 800 mil millones no significan precisamente una disminución del presupuesto de la manera como se ha venido cumpliendo en los últimos años o este año por ejemplo sino un recorte de lo presupuestado que iba a crecer el presupuesto que era cerca de 5 billones de pesos entonces en lugar de incrementarse en esos 5 billones se incrementa en 4 billones 200 mil 200 mil que es un asunto diferente si se examina los gastos de defensa para el 2012 el presupuesto era de 37.1 billones de pesos y el presupuesto para el 2023 es de 48.7 billones de pesos el presupuesto que se está ejecutando es de como 42.8 billones de estos 48.7 pues hay una parte que son provisión del incremento salarial para el próximo año que es por algo más de 2 billones de pesos entonces y estos 800 mil billones ya lo habían planteado de la inflexibilidad del gasto en materia presupuestal en defensa tiene una proporción sustancial en los gastos de funcionamiento de más del 80% que no tiene ningún recorte y ahí está también por ejemplo la atención de servicios de salud sobre lo que igualmente hay que hacer una revisión muy precisa por ejemplo frente a afirmaciones que se hacen y solo lo plantean esos términos afirmaciones que se hacen respecto de la compra de medicamentos tendremos que ver que la compra de medicamentos por sanidad y todas las fuerzas en la policía nacional sea realmente adecuada pero se hacen comentarios hay rubores que no hay una adecuada inversión en ese punto específico y precisamente porque se tiene toda la voluntad para que la salud se garantice a todos los miembros de la fuerza pública fuerzas militares y policía es porque vamos a hacer revisiones en ese sentido que hay es que es realmente de tantos aspectos planteados el problema de los miedos los pánicos generados con anuncios como el de traslado de la policía nacional a otro ministerio y que genera una intranquilidad fundamentalmente por el tema de los beneficios y prestaciones que tienen de que gozan actualmente los miembros de la policía de un lado todavía no se ha radicado ningún proyecto de traslado no se ha avanzado en esto que consideramos como igualmente lo decía el director de la policía en una entrevista que escuché tal vez fue de ayer él decía cuando yo era subteniente en 1990 se planteaba la necesidad de sacar la policía del ministerio de defensa y después cuando era mayor en 1990 y tantos se planteaba la necesidad de sacar la policía del ministerio de defensa y le escuché también por ahí al general Naranjo en el año 2012 tal vez estábamos examinando la necesidad de sacar la policía del ministerio de defensa pero ahora se hace esa afirmación y es el gran escándalo ¿cómo que se va a sacar la policía del ministerio de defensa? y una decisión de esta naturaleza eso lo puedo asegurar se hará con toda responsabilidad es que este gobierno no es responsable ni desinstitucionaliza nosotros estamos por el fortalecimiento de la institucionalidad como lo mencionaba algunos de ustedes ahora que es en vez de tantas leyes fortalezcamos bueno nosotros somos institucionales y estamos por fortalecer la institucionalidad y no vamos a dar lugar a que por acciones nuestras esa institucionalidad se debilite y puedo asegurar que cualquier decisión que se tome en cuanto al paso de la policía nacional a otro ministerio sea que se cree un nuevo ministerio sea como algunos también plantean que vaya justicia o que vaya al interior para no crear otro ministerio cualquiera sea la decisión que se tome al sacar la policía nacional del ministerio de defensa se hará con toda responsabilidad de manera que no se debiliten las fuerzas militares ni se debilite la policía nacional porque la convivencia bajo un mismo techo de policía y fuerzas militares ha establecido unas interrelaciones indiscutibles entre policía y fuerzas militares que si se produjera la separación simplemente crear un ministerio o disponer que policía nacional pasa donde se disponga que pase simplemente entonces podría llegar de militar pero igualmente se debilitarían las fuerzas militares y por esa razón lo que reitero aseguro no se tomará ninguna decisión irresponsable en ese sentido todo tiene que ser planeado programado con cronograma con definición de cuáles son esas interrelaciones o las sinergias que se producen por ejemplo la dipol es reconocida como una de las principales agencias de inteligencia de américa latina que tiene la mayor hablemos de américa latina que tiene la mayor fortaleza dipol presta inteligencia o más bien suministra inteligencia a las fuerzas militares para operativos no podría plantearse que entonces dipol dedíquese solo a su actividad dentro de la policía y no vuelva a prestar contribución a las fuerzas militares a menos que las fuerzas militares tuvieran también un órgano de inteligencia tan suficientemente robusto y capaz que asumiera por sí misma esa labor de inteligencia pero así en todos los temas y en cuanto a los beneficios a las prestaciones ha sido una afirmación reiterada desde la primera vez que escuché que existía esa infranquilidad en la en la en la policía sobre todo en las bases de la policía yo he repetido si todo el compromiso es el de incrementar de generar bienestar real no formal bienestar real para policías y soldados ¿cómo podría pensarse que por un traslado de la policía a otro ministerio se pretendiera afectar ese bienestar de los policías? pero digo no está ahora en la prioridad trasladar a la policía y se ha visto porque no ha sido presentado un proyecto en ese sentido pero cuando eso se haga siempre será con absoluta responsabilidad y con la certeza que no se disminuirán los beneficios que tienen actualmente los policías sus derechos serán respetados esto es esto es sin discusión porque dicen es que si salimos de fuerza pública entonces ya como somos un órgano real estrictamente civil porque de todas maneras permanecer dentro del ministerio de defensa siempre en esa interrelación hay algo también hasta en la concepción militar que se va va incidiendo en policía bueno pero esa es otra discusión digo que en todo caso aún produciéndose esa separación no va a ser el desmedro de los policías interesante importante cambiar de inspector de policía inspector de convivencia porque como como un principio porque este de paz y convivencia porque realmente hay que hay que generar eso pero que sea además en la práctica inspectores de paz y convivencia que no es sólo la variación del nombre como con cambiar el nombre del código de policía a código de convivencia automáticamente se produzca una transformación que la acción integral existe ha existido por tiempo lo planteaba la senadora Holguín también el senador lo si eso es una realidad es que aquí no se está inventando reconocemos que se construye sobre lo construido claro y en temas tan importantes como ese lo que yo afirmé fue el fortalecimiento y decía por ejemplo a propósito de la asistencia en salud que prestaba la armada que lo hacía de manera esporádica como de manera esporádica un programa de salud un mes al año para ir a las poblaciones significa que será medio día por alguna población y decía entonces que lo que se pretendía era que con esa flotilla que Cotecmar debe construir de ambulancias fluviales se pueda prestar un servicio continuo que haya la posibilidad de garantía de salud y planteaba también en esa misma dirección que integrado con el ministerio de salud entonces construir puestos de salud a medida que se va pasando por poblaciones construir puestos de salud que el ministerio de salud dotaría pero que además serían construidos por los militares porque las capacidades que tiene la brigada de acción integrada o la brigada de ingenieros militares es realmente una capacidad importante pero hay que incrementarla para que se puedan desarrollar tantos proyectos que tenemos y eso que significa igualmente significa que tenemos que mirar en el presupuesto en el presupuesto existente en el presupuesto que está para para consideración de ustedes cómo vamos a fortalecer esas batallones militares de ingenieros precisamente para que puedan construir miles de kilómetros precisamente no se hace por falta de plata porque la capacidad a mí me planteaban no lo conozco porque no he no he asistido no he ido todavía a Tolemaira que debo ir muy pronto pero me decían que la pista de Tolemaira que fue construida precisamente por ellos es una pista de excelentes especificaciones que inclusive sirve como vía alterna al aeropuerto el Dorado y que puede aterrizar aviones de gran capacidad eso significa que tienen la capacidad pero no los recursos entonces cuando se plantean como yo decía de esta presencia fortalecida y en muchos casos nueva de fuerzas militares en las poblaciones y que las poblaciones vean a las fuerzas militares cercanas y contribuyendo a su progreso a su desarrollo y que por esa relación nueva especial que se va formando las comunidades confían en unas fuerzas protectoras entonces se establece un vínculo de tal naturaleza entre fuerza pública y comunidades que cada uno respalde su seguridad al otro pero para eso se necesitan recursos claro como para el tema de servicio militar obligatorio se necesitan recursos el tema de las regalías este es otro asunto que estamos en revisión estamos en revisión con los convenios de cooperación estamos primero hay decenas de convenios de cooperación de seguridad por los que precisamente las empresas pagan con quien se contrate ecopetrol entonces puede tener un contrato de no se precisar ahora podríamos decir 8 mil millones de pesos por seguridad que se le brinda con un batallón especial pero la LUM tiene otro de 4 mil millones y hay otro de 2 mil millones y hay miles de millones contratados de esa forma yo creo que esto merece una revisión muy profunda por dos circunstancias donde están esos recursos a que se destinan la afirmación siempre es y hay que confiar en que así así es se destinan al mejoramiento de la situación de los soldados que están en esos batallones prestando ese servicio especial de seguridad pero de otro lado lo que tenemos que mirar es cuántos hombres se destinan a prestar esa seguridad en esas instalaciones porque hay que brindar seguridad y eso es indudable pero como dice el presidente Petro el mayor activo de la nación es su población y si no tenemos recursos para proteger suficientemente la infraestructura y la población hay que priorizar la población la población es lo que importa y la vida de la gente es lo que importa y hay que tratar que la protección vaya en los dos sentidos pero tendríamos que hacer la evaluación inclusive frente al pie de fuerza en las fuerzas militares y en la policía donde están los soldados y policías que servicios en los que están prestando en que sitios y que hagamos un inventario inclusive de sus condiciones de existencia yo vi ahora que hablaban de las estaciones de policía yo vi la subestación de policía de de San Luis el corregimiento de Neiva al que pertenecían los siete policías asesinados y eso es lamentable y me decían algunos que ellos estaban en buenas condiciones pero una subestación que parece a eso hay que apuntar también porque eso va de la mano de la dignidad de los policías e igualmente en las instalaciones militares es que el policía tiene que sentirse que está trabajando en condiciones de dignidad porque su empleo su servicio no solo le tiene que transmitir la dignidad a él sino la dignidad a todos nosotros y que estamos frente a policías que trabajan con dignidad en medios dignos y a quienes se les respeta senador precisamente como planteaba usted a quienes se les respeta su propia dignidad cuando hablamos de la dignidad de la persona humana pues ni más faltaba que exployéramos a soldados y policías que también son humanos como todos nosotros con quienes hemos tenido relaciones permanentes durante toda la vida porque siempre en toda nuestra vida ha habido un policía de por medio o vecino o quienes nos ha prestado un servicio entonces esta estas especiales condiciones que requieren para asegurar la vida digna también de quienes indudablemente como también lo han planteado ustedes se sacrifican por brindarnos seguridad a nosotros yo creo que debe ser uno de los elementos fundamentales y en eso hay un compromiso pero hay décadas por ejemplo en el tema para repetir y no me voy a extender mucho más porque ya todos están como mirando el reloj yo también pero digo con respecto al servicio militar obligatorio que planteaba ayer a propósito de alguna afirmación de un senador en la comisión primera y es que se podría ir cambiando gradualmente también la proporción entre soldados profesionales y soldados regulares con inversiones que se vayan haciendo el proyecto de acto legislativo que presentó el senador de la calle plantea que para que es un proceso gradual hasta el 2030 que entonces hay 8 años para que se produzca esa supresión absoluta del servicio militar obligatorio o sea podría ser que empiece un proceso de reducción en la cantidad de soldados regulares y un incremento gradual también independientemente de que avance o no ese acto legislativo ese proyecto de manera que vaya incrementándose la profesionalización porque además la profesionalización yo creo que es una necesidad es una necesidad como se planteaba igualmente con los policías bachilleres y la orden que dio el presidente de la república que no puede haber policías bachilleres en zonas de orden público que sean reemplazados por los profesionales y eso atiende a las condiciones de seguridad que son también condiciones de dignidad de estos servidores públicos de estos servidores del estado en fin vamos a tener mucha oportunidad